Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicas, el día de hoy les vengo a traer una nueva propuesta de shampoo el cual nos va a ayudar a reparar, a nutrir y a que nuestro cabello sea más largo y sedoso, ¿ok? No sé si vieron mi video anterior en donde hablaba acerca del shampoo de Chile el cual a mí sinceramente no me funcionó, yo he visto muchísimos, pero muchísimos videos en YouTube en donde hablan maravillas de él y que guau, 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 bueno, sin embargo a mí no sé si es mi genética o qué sucede a mí no me funcionó y usé dos botesotes así súper grandes y no me funcionó entonces el día de hoy les invito a que conmigo hagamos un nuevo shampoo el cual nos va a ayudar a reparar, a fortalecer y a ayudarnos a que nuestro cabello sea más largo y sedoso, ¿ok? y si les interesa mi propuesta las invito a que no se vayan de este video y lo hagan junto conmigo, ¿ok? nos estamos viendo a continuación este verano, Alberto Odoer, Irígena Mitrógena ¡Que no pare! ¡Vamos! Oye, ya es hora de olvidarse, prepara tu equipaje, que empieza un nuevo viaje let's go and move your party que no pare, pare, que no pare mueve tu cuerpo junto al viento nos queda mucho tiempo y al verte en movimiento I want to see your party que no pare, pare, que no pare quiero verte cada mañana fundirme en tu mirada tonight I want to feel your party quiero sentirte enamorada sin ti ya no soy nada tonight I want to feel your party pare, que no pare pare, que no pare pare, que no pare pare, que no pare oye, comienza a despertarte ya es hora de arreglarse la noche está que arreglarse let's go and move your party que no pare, pare, que no pare vamos, que ya llegó el momento ponle mal sentimiento que no se acabe el tiempo I want to see your party que no pare, pare, que no pare quiero verte cada mañana fundirme en tu mirada tonight I want to feel your party quiero sentirte enamorada sin ti ya no soy nada tonight I want to feel your party pare, que no pare que no pare, pare, que no pare que no pare, pare, que no pare que no pare, pare, que no pare feel my heart feel feel my soul feel get out of my mind bueno chicas espero les haya gustado mi propuesta del shampoo el cual está súper fácil súper sencillo y recuerden antes de usar el shampoo hay que agitarlo agitarlo, agitarlo, agitarlo agitarlo bien para que se revolva muy, 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 muy bien ya no los echamos y bueno ok si lo hacen cuéntenme si les gustó denle manita arriba les enseño mi raíz es muy chiquita o sea no es mucho miren es o sea súper chiquita entonces háganmela saber yo se las contesto con mucho gusto y recuerden encontrarme en el facebook como mi estilo de maquillaje no se olviden suscribir y compartir este video y manita arriba si les gustó y lo van a hacer ok les mando un besote del tamaño del mundo y recuerden y recuerden chicas pórtense mal pero cuídense bien un besote a todas bye